Música Que académicamente es, o sea, te hace esforzarse, te hace salir adelante, que ya te hace como que darte cuenta en realidad de que puedes así llegar muy lejos. Yo a mostrarte lo veo más, en serio, hago solo de estudios y no es tanto de hacer muchos amigos así, pero sí hay algunos cuantos que, sobre todo lo que nos gusta es del estudio. Que vengan, yo creo que es un excelente lugar para aprender, yo vine aquí sin saber nada, casi sin conocimientos y me ha servido mucho de verdad, es un lugar para aprender de cero, muy bueno. A mí personalmente la clase que más me gusta es la clase de guitarra eléctrica con Andrés Cabera, que es un técnica de guitarra y es bien bacana, sí, tiene músicas de frutas.